Hasta lo más alto del hemisferio norte, Chile, Colombia, Honduras, Guatemala, República La Unión Americana entera, Chile, Colombia, Honduras, Guatemala, República Es un parte del imperio formado por todo nuestro público Una familia a la que se integran millones de miembros más cada día Porque somos del Rancho Caldillo No no amanecieron ni a beber, ni en la labor donde me escribí Los dos campeones, 3, 3, 2, 2, 1 Los dos campeones, los campeones, los campeones, los campeones Los campeones, los campeones, los campeones, los campeones, los campeones Aquí si hay huevos, hay palabra y respeto, nunca andamos con la mala Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida a mi madre y mi música consentida de tu música así te quiero por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero orgullosamente nacidos y criados en la cuna de la revolución mexicana desde San Pedro de las Colonias hacia Madrid, México que bonito San Pedro que bonito de mi ser no es extraño tus colantilas también tus bellos por tu sonrisa por esa se has vivido entre mi crema no he modificado mi forma de ser pues aprendí de todo y siempre hay un porqué los dos carnales no sé por nada pero mi palabra vale más que todo a un buen amigo siempre está mi maño y estaba me volví por cierto me sombrero por cierto vencimos el desierto salieron de su tierra persiguiendo un sueño que ahora es toda una realidad con los pies bien plantados en el suelo siguiendo el ejemplo de sus padres hacen de la sencillez y la humildad ganadores del Grammy de un sinfín de los más importantes premios de la industria musical en la ciudad para новые a los aquellos para mí todas te Kamu que ahora como en el demin del 4 3 En la batería, en Montemayor Paso en mi canal, Fernando Hernández El acordeo a vista más carismático, segunda voz de los dos carnales Arrancando de sentimiento al bajo quinto La primera voz de los dos carnales Unido de santa y unido En la batería, en la batería, en la batería En la batería, en la batería, en la batería No hay más preámbulos, no hay nada más que decir Su trayectoria los precede, todo lo que Dios ve Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los dos carnales, los dos carnales están ahí. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales. Y en Los Santos disfrutando, con gotillas de las buenas a brindar, festejando y bollegando, pero las muchachas se quedan mirando. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y su nombre es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Y aún así la corrida me acampé de andor. ¿Dónde está esa bolacha del coche? ¿Dónde está el grito en tus cantantes? El grito en tu gusto es su nombre, lo dice todo, los carnales, los carnales, los carnales, los carnales. Esa gana, ahí va. Esa gana, ahí va. Y yo no como el Rolex, sin jar el agotchi. Aunque a mi guarache le hagan el poche, siempre lo voy a cortar. ¡Sdroje! 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 Vigente ¡Sdroje! ¡Los rostros! ¡Sdroje! 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 Y yo no pongo rollets de entrar en la coche, aunque a mi guarache le hagan el coche y siempre lo voy a aportar. Soy ranchero de más, pa' que lo vayan sabiendo. Soy de bota y de sombrero, de guarache y carro nuevo y con billetes pa' gastar. ¡Vamos y lo vamos a ver! Y no es que desprecie las buenas marcas, a veces las uso por moda o maña, pero sigo siendo igual. Y nunca voy a cambiar, así tengo un cerro de oro. Mi familia es mi tesoro, a mi retoño os adoro, los besos de mi princesa y los ojos de su mamá. Y al gira me la paso trabajando sin descanso, y hechándole chinazos pa' que salga por los tacos. Ahora que con un negocio, varios clientes poderosos tienen que costar. ¡Vamos y lo vamos a ver! ¡Vamos y lo vamos a ver! Lo mejor es de Gil Patera. ¡Joder! ¡Adiós, señores! ¡Qué es eso! ¡Vamos y lo vamos a ver! 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 la razón y que se supone debo hacer si voy a buscarte a no volver y me quedo sentado o tal vez tenga que correr, estoy en la etapa de la negación, no se si me quieres o de planos y me duele un chico, la pregunta que he vivido echa el sufrir a las mujeres arriba, arriba las tóxicas las mujeres que van a tomar las bolsitas, arriba las tóxicas yo quiero ver cuántas tóxicas hay en Giotto de acá otra vez la misma situación y sin motivo y sin razón a pelear por una tontería y es porque el teléfono sonó que ahora que el diablo se marcó y que mucho whatsapp me llega se la sé puede ser que quizás tenga razón y me caché este cabrón la neta neta que hueva la gente de Colombia la neta que hueva la gente de Colombia se la sé que el diablo se le da por tu sonrisa y tus ojitos los coneros lo que importa si a estas hijas mujeres se los cierran que los aguantan por todo eso si son mujeres ¡Oxigua! 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 y conarminar un par- ¡o i na na, co��ina! y conarmita en la comunidad para poderte demostrar que mi amor es más grande que eso. Parece que este amor de a ti aburrió y que buscas una razón, mujeres, nomás va a mandarme al infierno. ¡No chicas! ¡No chicas! Curto sonrisa y dos saquitos lotoneros, no importa si hasta chicas se nos cierran, que las aguanto por tu besos. ¡No lo siguen! ¡Tú chicas! ¡El himno de las noches, chicas! ¡Uuuuh! ¡Gracias! A mi pareja en la raza que andan pisteando arriba los borrachos! ¿Dónde están los borrachos esta noche? ¡Lebando de todo lo que ellos están matando! ¿Dónde está la gente de Sonora en esta noche? ¡Alí van a subir la gente ranchera! Porque el tema que sigue es para toda la gente que está tomando de boca y sonora especialmente para todos los rancheros Y en esta noche avanzamos para la siguiente historia musical Tema de exclusivos Éxito Grande se llama ¡Al estilo ranchero! Con la gente de San Pedro Y muy temprano amaneciendo bien de vero en la labor donde me críe rancheradas y caminos a pasear soy de sombrero ¿Cuál debe ser? Y se los cuente Tengo muy cara a mi meta y me abarca da mi esencia Aún antiguo está mi hogar y la palabra de un balón es lo que cuenta ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Ánimo ranchero! La igoprión sabe un señor muy natural portaba sabiduría particular ¡Va a sebrar y va a acercarnos! ¡No alegra de un viejo lobo no se deja para bañar! ¡Recuerdos que son sagrados! ¡Y mi mente está grabada! ¡Dice! También aquella casa donde el amor me manda como resaltar ¡Ahora siguen ustedes vamos a cantar ¡Fuerzo dice! Al chingazo que lleno de sudor ¡La saben! Soy bengallo pa' la pizca de algo Un caballo y chaparreras al estilo ranchero ¡Ahí no va! Por caminos y veredas siempre ¡Este es un grito! ¡Crito! ¡Crito! ¡Arriba los rancheros! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Los frijoles y tortillas me voy a amar lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar mis respetos por el que me supo cuidar ¡Este es un grito salido! ¡Uy la fe que trajo el amor! ¡Y de eso me siento orgulloso! ¡Sí señor! Porque por hombre dile yo que de morro siempre viví en desmadros ¡Este es un grito salido! ¡Este es un grito salido! Y me gusta tener amigos de verdad y la escuela de flama no me gustó y en el rancho vale más el trabajar y el ganado y los ganan en lo mejor ¡Vamos a cantar fiestiando! Un mescal de la raza ¡Sí señor! Y el mitraco puede correr mi pistola bien bajada ya la orden así es como merece ¡Vamos a salir cantando más por ser! ¡Ay, chingas! ¡Sombre lleno de sodor! ¡Soy un engaño pa' la pista de algodón! ¡Con cabalas y chafarreras barreras al destino rancherón, por caminos y vidas y entre vos. ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está Grito Houston, Texas? ¡Abravo! Oye, primeramente, buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por ser parte en esta noche. Está con nosotros en esta noche cantando, tomando, gritando. Queremos que la pase lo mejor en esta noche. ¿Está contento? ¡Échese un grito a Houston, Texas! ¡Gracias! Muchas gracias, parientes de la raza que he vivido. ¡Gracias! Muchas gracias, todo corazón. Si quieren algún tema, ustedes mandan, ¿eh? Háganlo, piensenla, piensenla y ahí hagan una señal. Véganlo, mis compañeros, todas las muchachas. ¡Arriba las tóxicas! ¡Oye! ¡Arriba los cabrones y vagos de esta noche! ¡Arriba, señores! Está buena calor acá, ya te preocupa el pelo. ¡A tomar! ¡A pistear más y solo! ¡Vámonos, pues! ¡Vamos a la raza que se levanta a trabajar todos los días, sembranitito, machín, que está bien orgulloso de vivir donde viene. ¡Se llama, pariente! ¡Se llama, mi raíz en mi copa! ¡Para que toda la raza! ¡Para que toda la raza! ¡Para que toda la raza de haber nacido por ver México, mi padre! ¡Para que se los pongo! ¡Para que se los pongo! ¡Para que se los pongo! ¡Para que toda la raza! ¡Para que toda la raza! Caballero interesa la vida porque así me enseña mi apague y no se me soba la mente. De todas las cosas que digas lo que sale de tu garganta se sostiene con los bien. Y es con eso que no soy corriente y me agraviando a los presentes. ¡Fíjate, sobrero! ¡Sombrero! ¡Los! Somos de sobrero, gusto ancho, de guaraches y de rancho, mil de mentes y bien. Al mirar de calles empolgadas con toda la chavalada, acerrados y contentos. Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo. ¡Y la raza mexicana de bote de buena viva! ¡Aquí va México! Los cacales y caminos reales, los canales y normales fueron parte de mi libro. No soy hombre de emoción, media albero, no podréme cuidar, para eso me cargo un perrito. Y el respeto grande y buen amigo, hay impalientes de los cero. ¡Dice de raza! Yo nunca me atraso, somos hombre, no payaso, verdadero, ranchero, sin controlar. Mis viejones muy bien me cuidaron, buena crianza me impaltaron, mis respetos pa' mis padres. También me dijeron, ponte tachas y quieren hacerte mate. ¡Dice que hablar fuerte! Buena palomita, tú que andas muy alineada y platícale a toda la chavalada. Que la verdad ha sido incómoda y es parte de la enseñanza. Y no más pa' que se pongan las pilas los que niegan a su raza. ¡Arriba los rostros, señores! ¡Dónde está el pito! ¡Oye, valiente! ¿Quién vino estresado esta noche? ¿Quién vino estresado esta noche? ¡Yo quiero que levante la mano! La gente, la gente que sabemos que pasó un día difícil el día de ayer. La gente que andaba estresada por motivos del tornado y por el trabajo, levante la mano. La gente que viene a quitarse el estrés en esta noche. Los que van a cantar, a tomar, a gritar. Con la siguiente melodía, los invito a que se quite el estrés. ¡Esto dice! ¡Juntos, sub! ¡Aquí a los inspeciados, señores! ¿No sabe qué? Sigan por rato, sigan cantando. ¿Por qué que se les pierda a nosotros, oigan? ¡Aquí a los inspeciados, señores! ¿Cómo? Y en esta noche me quité, ya saben. Ando contento. Celebraremos, porque las cosas salieron como quieren. Yo no me quejo, ni cuando pierdo. Porque la vida pa' mí es un juego, y me gusta vivir la bueno. Ahí en el rancho me han de acompañar Unos amigos son elegidos Con los dedos de la mano los puedo contar No me desvío, cuido el camino Y para el trabajo no me echó para atrás Ante toda la humildad En los lomos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces me ven volando Avionetas en la no me deja abajo Otra vez, otra vez Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi apado y mi nombre ya me lo reservo Soy nacido allá en San Pedro Arriba Sotodo Arriba Sotodo Yo ciudad de aborde, ha salgado Acuimala Aquí en San Pedro Alguien Bien Tu talents Otra vez Suelte eso Ropa de marca y no es por preso, hay ocasiones que con guaraches de banqueta y con asamblea me gusta vestir Y un buen caballo, bien ensignado, acompañado de una gran mujer, que es mi gusto y mi placer Y se puede, ya platiquen con ganas y a criticar, sé que hay envidias, pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro que se dio La vida vieja, sabe su riesgo y entienden los palabras, el tiempo se terminó En los tomas de un caballo, aventuras que mi mente se quedan, en el aire ABCD me ponando, la violeta se da, no me deja abajo Mi pasado fue discreto, no me avergonza decir de donde vengo, con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi ojo doy mi nombre y yo me lo reservo, soy nacido aquí en San Pedro Amigos San Pedro, de México, gracias Gracias, gracias Oye, ¿ya se cansaron o qué rollo, pariente? Ay, mi raza, ¿ya se cansaron? A la señorita de esta... Yo quiero saber dónde está la gente que está trabajando en esta noche Quiero saber dónde está la gente borracha, que levante el trago la gente que está tomando La raza que va a tomar hasta las 5 de la mañana, que levante el trago Escúchelo bien Y trae el trago de amanecer tomando Hasta las 5 de la mañana, esconda el teléfono, guárdenlo, gírenlo Regálenlo Porque sabe qué, ya me dio borracha y mayaspedos O hasta el tronco ¿Se les puede soltar en los 5? Señora, se llama, se me soltó en los 5 de la mañana ¡Cállate el trago de amanecer tomando el trago de amanecer! ¡Cállate el trago de amanecer! ¡A ver si se hace como cuatro! ¡Adiós! Y si te marqué borracho fue, porque de tanto al voy, pero que perdí el corazón. Y yo no te dije mentiras, tenía que aventar la rabia que sentí. Y ya sé, hacé lo que fallé, corré jamás volver, pero es que me he perdido. Al ver las fotos que subías, saber que estás con él, cuando antes fuiste. Ahora siguen los mujeres. Tú dices que soy loco, que viento y que a los senos, que solo son a mí. Y yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besitos, usan los mismos troncos. Perdón por la llamada, ya pasan de la circo, pero me cosen pedo y se me soltó el océrito. Y arriba las borrachas, arriba las dos inclinaciones y vamos. Vamos a seguir cantando, porque eres más fuerte y más fuerte. Y así, al fin y si la regé, al no tener otra opción, el borracho te marqué. Por qué, dije lo que sentía, quería que me escucharas, pa' ver qué me decís. Vamos a cantar la suerte, pero tú dices que soy loco, que viento y que a los senos, que solo son a mí. Y yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besitos, usan los mismos troncos. Vuelvo, nos conocimos, perdón por la llamada, ya pasan de la circo, pero me cosen pedo y se me soltó el océrito. ¡Echen su bonito! A ver, ¿quién vino a bailar, chavalones? ¿Quién vino a bailar? ¿Quién vino a bailar? Levanten las manos, yo quiero saber cómo se baila. ¡Vale, mi cari! Pero sabroso, ¿eh? El sofón sabroso, el fantofón desde que ya no se ven. Así sabroso, bonito. Chulo, sofote, ya está. ¡Agarra el sueño! Sí, morirá, casa de buenas amigas, canton por ahí los prófugos. Capitán y el presidente, está en Comic Con Con Fuego. Los pasamos en pedazo. Es un poquito en el suplazo. Ya saben que un poco le tengo que acordar, chavalones. ¡Ánimo! Avanzamos con más temas. Seguimos, a la última serie. ¡Oye! ¡Aquiense con joyas! ¡Oye, los artistas, señores! ¡Que la mía se nos ida! ¡Aquí, Juan Coyos! ¡Me llené, tu brazo! ¡Oye, los artistas presentes en esta noche! ¡Venga, si nos suena, Coca-Cola! ¡Agarrese el río y juega! ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¡Somos en esta noche! ¡Que levanten la mano a la frontera! ¡Ahí le va! ¡Y Dios nos deja! ¡Se baila bonito, bonito! ¡A la gente de Colombia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué gracias bailando! ¡Oye, los artistas presentes en esta noche! ¡Aquí, Juan Coyos! 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 4 a 20 de la tarde Nos fuimos a dar el rol ¡Para carne y ser el nuevo! ¡Pase por el icono! ¡Gosamos por mi compadre! ¡Para carne y ser el nuevo! ¡Aquí, Juan Coyos! 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 Pasamos por la cifrita a levantar varios botes Y sale una muchachita, pero qué chulos son botes Mis ojos han visto muchos, pero no es amigona Y no más en ese día, en el rancho la procuro Y no más en ese día, en el rancho la procuro Sigue bailando, sigue bailando Y que la mire y que me mira, que me quiere, yo presiento Si ya se pone contenta, yo me pongo más contento Si ya miras otra ranchera, bailan el sentimiento ¿Dónde están los mujeres que están bailando? ¡Y se van a bailar! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos y los borrachos! ¡Arriba los borrachos y los borrachos! ¡Arriba el salto, mi señor! ¡Aire va! ¡Arriba el salto, dice! Y yo la miro muy bonita, cuando ha vestido hace pobre Se deja el cabello largo y prepara las emociones Pa' venirla con sus padres, se metiendo pa' tu calor Pa' venirla con sus padres, se metiendo pa' tu calor Cuando pasamos frantera, mi gente viene acariciada Y en el menos al Miguel, me besa la condenada Ese puente colorado, testigo de lo bonito Y aquí vengo con la dama, llegando pa' San Pedrito Y aquí vengo con la dama, llegando pa' San Pedrito Y que la miro y que me mira, que me quiere y ofreciendo Si ya se pone condenada, yo me pongo más contento Si ya abrazan la lanchera, la ganan el sentimiento Arriba los bailadores de esta noche, gracias ¿Dónde están las mujeres en esta noche? Levanten la mano mujeres en esta noche Mujeres solteras que levanten la mano Yo quiero saber, ¿Dónde están las mujeres que están tomando en esta noche? Las mujeres que están cantando, que levante la mano arriba Las que vinieron a ver a los dos carnales, que escuchen el grito Y las mujeres que están cantando, que levante la mano arriba Y las mujeres que en esta noche y siempre, 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 vale, madre A mí me bailan y me bailan Y se encuentre con el amor de mi voz Eres pensamiento con la energía Y en tu sangre, la emoción de la inflexión Y en la guerra, con el cuerpo de mi voz Y en la historia de mi voz A la historia de mi voz De mi muerte, tu muerto Y en tu sangre çocuk Como es tu sereno de luz Y en tu familia, te dilo de su Felicidades por canter el avance Y a tu Usually A mí me baila el país Porque yo no soy nada Es la daña de tu madre Por el quererme demostrar El verdadero que todo otro Hasta poder olvidar A mí me baila la madre Que te estén utilizando Y que se mancha la verdad El que amará utilizando Por el Jesús en la boca La vida es la mente en el santo Cuando decirlo que sea la señora La vida es la mente en el santo La vida es la mente en el santo Que te pongas en el santo Que te pongas en el santo Y que me haga tu mente en el santo Por el quererme demostrar Esperándote con el santo La vida es la mente en el santo Y que se avanzó en el santo Y que se avanzó en el santo Y que se avanzó en el santo Gracias, gracias Mujeres, gracias ¿Qué? Mujeres, gracias Le trago arriba a los borrachos y arriba a las borrachas de esta noche. Vamos, caballeros, amigos nuestros, de las hispanas, que han hecho consentidas de los éxitos exclusivamente de los canales. Con esta gritamos, arriba a los borrachos. La vida es algo herida, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Pagando por la vida soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso la tomada siempre abraza a los reales. Así me siento a gustos, a un poquito, pero leales, uno que otro compadre. Nos cuidamos el hambre, dice, que aquel batalloso se me va a chicar. País es un sabor fuerte, mi amistad no es de venta, yo la doy y si la respeta. Vamos a ver si es cierto, yo estoy dejado. Me llevo barrencares, pero no quiero glores. Se caen muchos amigos que no más son ni a mentiras. El chaco a la medida, lo bueno se den pida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo. Echense un grito borrachos y borrachos. Cuando me piden paro, pongo todo en mi mano y les comparto lo que tengo. Brindo por ser borrachos y ser humilde, diabo lejos. Siempre me ven sonrisos, la vida es un momento. Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo. Los borrachos, vamos a seguir cantando la provincia. No hay tiempo para rencores, pero no quiero glores. El día de mi des. Se caen muchos amigos que no más son ni a mentiras. El chaco a la medida, lo bueno se den pida. Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo. Otra vez más fuerte, arriba, arriba. Y otra borrachera. Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera. Esta noche me ganó con amigos del ranch. Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. ¡Échense un grito, grito, grito! ¡Me han venido borrachos y borrachos a esta noche! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Oye, pariente! ¡Ya se cansaron! ¡Ay, la gente que está por allá atrás, muchas gracias, señores! Te vamos a hacer una cosa. Ata mi gente por allá, muchas gracias. A Balón, de todo corazón, también lo que están en frente. Buenas tardes, gracias. Pregunta a cualquiera, pregunta a cualquiera, pero haciendo bien. ¿Cuál quiere escuchar en esta noche? ¡Mi jefe! ¡Costumbres! ¿Cuál otra? ¡Oh, los conocen como puede! ¡Vamos avanzando rápidamente en esta noche! ¡El mismo también escuché por ahí! ¡El mismo, mi jefe, Tristes Navidades! ¡El abuelo! ¡Mi jefe! ¡Costumbres! ¿Cuál otra? ¡Pero por lo pronto! ¡Boño negro! ¡Dónde está mi comadre! ¡Con todo gusto! ¿Dónde están las mujeres que están cantando? ¡Levanten la mano a las mujeres! ¡Arriba! Porque las que siguen son de los temas que hicimos. Un homenaje grande al único, al grande Alberto Aguilera Juan Gabriel. ¡Se llama! ¡Se llama Costumbre! Damas y caballeros, amigos nuestros de esta noche. De los temas de catálogo musical por excelencia. De los temas románticos. De las historias de colección para usted y nosotros. ¡Buenos, mi jefe, Tristes Navidad! ¡Buenos, Más, 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 Más. en tu vida, y sabes todo muy bien, y estoy, y convencido, y de que tú lo puedes, aunque siempre volverás, uno allí otra vez, siempre volverás, uno allí otra vez, y si aún que guía no siguen más, y más amores para mí, solo rincón, y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es feo, y pero te extraño, y mi amor te extraño, y no cabe duda que es verdad, y la acostumbré, y más fuerte, y el amor, especialmente para todos los jóvenes de esta noche, siganle tomando y cantando, vamos a cantarlas, todas las mujeres, todas y cuando oración mandolinas, es momento de cantar, dice, sé que tú lo puedes, aunque intentes, siempre volverás, uno allí otra vez, siempre volverás, uno allí otra vez, y si aún que guía no siguen más, y solo rincón, y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es feo, un muy bien, pero te extraño, y mi amor te extraño, y yo tampoco tengo nada que sentir, y mi amor te extraño, y mi amor te extraño, y no cabe duda que es verdad, no te acostumbré, Y más fuerte que el amor 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 Me estresaba mi guitarra exigiendo mi grandeza, las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza. Lo que gusta es ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida vive en la cosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. ¡Este es un grito, un grito! Ya saben cómo está la cosa. Por Afinarte Music, los dos canales... ¡Ese! Sé que muchos me recuerdan como el ojo de la pala. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se queda conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre frijoles. Todos escucho cantando más fuerte. El lado malo del dinero es verano. Que por mi cuenta con reservarme con quienes fueron real. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corriente, identifíquense señores. ¡Con el carrito que usó! ¡Buenimos señores! Avanzamos con más temas. Ya están pidiendo por ahí. Yo soy rico. Toda la gente que vino con su papá, con su mamá, con sus abuelitos, con sus hermanas, con sus tíos, con sus hijos. ¡Con la familia completa! ¡Bienvenidos! ¡Levanten las manos señores! ¡Oye! Yo quiero saber una cosa. ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Díganla neta! ¡Díganla neta! ¡Porque a mí me están cayendo los whisky y el tequila! ¡Vamos, vamos, empezando! ¡A mí me están cayendo más chistes! ¡Damas y caballeros! ¡Vámonos! Se viene para la familia completa. ¡Levanten las manos! ¡Abra un trago! ¡Tómele! ¡Y cante la siguiente historia! ¡Porque en esta noche se escucha, se llama... ¡Yo soy rico! ¡Ricos! ¡De los éxitos! ¡Y de los temas bien desmarcados! ¡En el marcado a los musicanos tenemos justamente los dos canales! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Dices parejitos! ¡Y yo soy rico! ¡Porque tengo a los que me dieron la vida! ¡Arriba! ¡A mi padre, mi viejita consentida! ¡Con la mente convencida de que nada es para siempre! ¡Por lo pronto no me rajo, voy de frente! ¡Esto dice fuerte parejito! ¡Abra, la, la! ¡Fuerte de todos! ¡Arriba! ¡Aquí todavía comemos tortillitas con... ¡Sí señor! ¡Y a mis equipos abajo siendo pobres! ¡Pero un beso de mi madre me convierte en millonario! ¡Las palabras de mi viejo no están en el diccionario! ¡Vamos a cantar los cortices! ¡Con trabajos hay monedas en el pantalón! ¡Y las cosas salen bien cuando esté corazón rostro! ¡Mientras matemos el hambre! ¡Dices parejitos! ¡No le marco, no le marco! ¡Si le vale madre, peguen el chiquito! ¡Ale va! ¡Con toda mi gente trabajadora, con todos los paisanos! ¡Viva México! ¡Y arriba la familia, sí señor! ¡Oiga la gente de Centro de Sudamérica, con un saludo a la gente de Colombia! ¡Bienvenido, gracias! El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, buen consejo Un abrazo, una familia sincera vale más que todo el oro ¡Y verán que para mí tener dinero no es poder! ¡Ahora siguen los tres, dicen! ¡Con trabajos hay monedas en el pantalón! ¡Y las cosas salen bien cuando esté corazón rostro! ¡Mientras matemos el hambre! ¡Lo demás me vale madre! ¡Merece un grito 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 grito! ¡Está con los gorditos grito 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 Con lente oscuro y un cadenón Oliendo a monta y a Luis Luisón Y en una coadrío el español En mi troquita o el mamalón Son tiempos buenos y presunción Tanto me apaga y hasta el camión Con quien estompa estoy al millón A los coleros y de mi alión Amanece y agradezco al de arriba Por todo lo que me cuida y por todo lo que ahora soy Bendecido así me siento porque este es nuestro momento Un saludo pa' mi equipo y mis homeboys Aquí sigo siendo el mismo que antes era No más cambia, ahora traigo agenda llena Gracias a Diosito llena la cartera Llena la barriga y llena la cochera El mismo bajo nada cambió Los que cambiaron los cambié yo Un amuleto mi protección Mi treinta y ocho por si o por no En San Pedrito en Chavesior Me la navego con mi convoy Y a juevesito de echar béisbol Una carnita y un chatarrón Agradezco a los reales que siempre fueron leales Que lo saben mi amistad es al millón Y bendecido así me siento porque este es nuestro momento Un saludo pa' mi equipo y mis homeboys Aquí sigo siendo el mismo que antes era No más cambia, ahora traigo agenda llena Gracias a Diosito llena la cartera Llena la barriga y llena la cochera ¡Eso! ¡Qué ánimo señores! ¡Arriba si un sondeja! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Gracias, 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 gracias ¡Estamos así caballero! ¡Gracias! ¡Avanzamos! ¿Cómo hacemos compadre? ¡Oye! ¿Dónde están los cabrones y vagos? Todos los cabrones y vagos Vamos a hacer una cosa Apáguenme todo aquí la luz Apáguenme todo aquí y apáguen todo Porque todos los cabrones y cabronas Sáquen su celular por favor, chavalones Porque queremos ver cuántos son cabrones aquí en Houston, pariente Mujeres y hombres, prendan su flash Porque esta se llama, pariente Se llama cabrón y vagos, señores ¡Échale un poquito de plantilla, sáquenme! En lo que me he hecho un trago En lo que me he hecho un trago ¿Cuántos cabrones hay por este lado? ¿Dónde están los cabrones y cabrones de acá? Sáquen los celulares prendidos Porque esta noche grabamos para redes sociales Y queremos ver cuántos cabrones hay en Houston, Texas Y cabronas, porque hay muchas muchachas también presentes Que están tomándose un trago Y cuantas cabronas y balas Dice, he revisado el pasado de lo mal que me he portado ¿Ok? Esta la grabamos con mi copa Fantasma Y queremos escuchar lo que le canten Usted le hizo un éxito mundial, señores Se llama Se llama Carolina y vagos de San Pedro, Covina, México ¡Ellos son los dos nadales! y revisado el pasado de lo mal que me he portado y he sido acabado y muchas han tratado y no me parece encontrar damas y caballeros estamos en Houston, Texas arriba la H arriba los cabrones y vagos arriba los cabrones y cabrones en Houston, Texas arriba los cabrones y cabrones y revisado el pasado de lo mal que me he portado y he sido cabrón y muchas han tratado y al viejo día he aprendido que mientras es querido hay que celebrar y por eso de vosotros rindo por las damas y por los amigos así como todo el camino nunca he entendido razones y este no olvidar y vives a morirte y al perder la vida y arriba los borrachos ¡échense un grito cabronas y cabrones! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Muchas gracias, amores! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Por seguir haciendo esta historia un éxito grande! ¡Gracias! ¡Por tu amor de tus corazones! ¡Ánimo cabrones! 6 Me ironio, que tanto esualdito Una soluca de vino Un sincero abrazo Un abrazo Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Y no tengo 10 Niecesidades En realidad amistad Y vale el corazón Y de arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy para Se me vienen pensamientos Y de los que se muero Hoy me tomo el dragón Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Con el carrito a los cabrones y vagos Qué chulada, compadre, mi chulada Gracias Órale, pues, a ver A ver si me acuerdo, compadre Dejamos pendiente algo hace randito, compadre Suena el acordeón bonito, mi hijo Damas y caballeros Sigan los corridos, sigan las historias Y en esta noche, Houston, Texas Se escuchan los corridos de película Y de mi llave, siento sol, cerebro y estrés Y marcaron a dos hermanos Y un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió a volvar y a los peres En las manos de un cobarde Carreras tan desgracianas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Arriba los borrachos Arriba los borrachos Arriba los borrachos Arriba los borrachos Señores Vamos a seguir cantando en esta noche Esto será Contarigo ¿Cómo? ¿Quién venía? Contarigo Arriba los borrachos Que por no venirse Dios Y robaron hongo a náceme Que ellos traiban dos caballos Un los coro y un joverón Y los coro cargan ropa Y el joverón el dinero También traiban Y maquinarias Y muy buenas baterías Síganle cantando más fuerte Para desplavar los rieles Y hacerle los cambios de vida Y hacerle los cambios de vida Esto será día especialmente Para todos los borrachos de esta noche ¡Ale más llamarles! ¡Ale más llamar a parientes! ¡Ya busca otro amor de chiquita! ¡Ay, qué amor, mi amor! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Como! ¡Que te quiera más que yo! Que te quiera más que yo Pide el adiós Que he tenido que buena suerte Y no te encuentres aún borracho Hoy no vas a animar otro rato Pide el adiós Que te cases con un rico No te castiguen Ni te cases con un pobre Pide el adiós ¡Qué cosa, mi amor! ¡Fuerte a todos! Que no te salga de cobre ¡Vamos a cantarlo fuerte! ¡Arriba los borrachos! Y no te encuentres aún borracho Como yo ¿Dónde está el grito? ¡Gracias! ¡Un, dos, dos! ¿Dónde está la gente de Colombia en esta noche? Oye, venimos aterrizando por ahora en Puerto Baitán, compadre Fuimos en Puerto Baitán y en Bogotá Hace dos días ¡Arriba Colombia, señores! ¡Esto se nos cabe! Los caminos de la vida Los caminos de la vida Soy muy difícil de andar, difícil de caminar, y no encuentro la salera. Y yo pensaba que la vi, era distinta cuando estaba pequeñín, o yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita vuelve, no se esperaba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Escúchalo, franita, porque mi viejita ya está cansada de trabajar. Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. ¡Vamos a cantar fuerte! Los caminos de la vida... ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Adiós! ¡Aquí en Colombia! Por allá nos están pidiendo la fiesta por aquella bonita gracia. ¿Dónde están las mujeres en esta noche arriba? ¿Cuál quieres, primo? Estamos en la arranca final de esta noche. Oye, ya nos vamos, pero ya está. ¡Ya se ha cansado! ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? Es diez minutitos. Ya vamos a echaros unas cuatro o cinco canciones. ¿Cuál quieres, compadre? Mi jefe. ¡Cierro, mi jefe! Allá están pidiendo la fiesta por aquel bonito. La fiesta por eso. A ella. ¡Cierro! Mi jefe y a ella. Son dos. No te olviden. Mi jefe y a ella. ¿Cuál otro por allá? ¡La fiesta! ¡Levanten la barra! ¡Muños negros! ¡Guacha! A mi jefe y a ella. ¡Muños negros y la fiesta! Hasta ahí lleva a tu jefe. ¡Apa! ¡Mantame, apá! ¡Vente, apá! ¡Vente, apá! ¡Apa! A ver, chavalones. Para los que no conocen de mi apá, ¡un grito! ¡Apa! Es el papá de los dos carnales. Este es el molde. De aquí salimos. ¡Dónde está el grito para Don Concho! Mi apá toda su vida ha sido trailero, troquero. Veinte años ahí en el monstruo de acero. Entonces, este corrido es como un homenaje para él en vida. Porque sabe que lo amamos, que lo veremos y que lo respetamos a un chico. Y estamos muy agradecidos por habernos inculcado la música norteña y ser buenas personas. ¿Ok, chavalones? ¡Se llama mi jefe! ¡Para él! Hija, yo fino, fiel amigo, no sabe cuánto lo admiro. Le agradezco por su tiempo y brindarme su cariño. Y mucha gracia, viejo, por estar conmigo. Quitarme piedras del camino y a quererme más que a usted mismo. Tantos cosas que ha vivido, usted se merece un libro. Hoy le canto y se lo afirmó, un orgullo ser su hijo. Gracias a sus consejos soy de bien, porque usted me enseñó siempre serle. A no dejarme de ningún cabrón, como usted ningún otro, mi viejo. ¡Vamos a cantarlo, dice! Y mi jefe, la vera cuerdona. Y lo digo porque es mi héroe, buena gente, una chulada de personas. Y mi jefe, mi mejor amigo. Y no hay bendición más bonita que tenerlo aquí conmigo. Mi jefe, como yo le dejo dos. Y se merece este corrido, aquí se lo cantan sus hijos. ¡Échese un grito para los ochos! ¡Vamos, vamos, sí, te vamos, sí! ¡Oye, ya se alcanzaron! ¡Échale el tambor, échale el tambor! Ok, ya nos vamos, ya nos vamos, pero bueno. Pidan, ¿cuántas están pedidas? Estaban... A ella. A ella. Coños negros y una fiesta. Y una fiesta, mierda. Ok. A ver, chavalón, les saquen la paquia peste pues. Ahí para la raza de Frosty, un saludo especial. Para todos ustedes, a mi papá Cipriano, a la raza de Frosty, un poco vidrio, 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 un poco vidrio. Oye, ¿quieren esto para bailar? Y le va a estar pendiente a ella. Ok. Está pendiente a Muñoz Negros. Ok. Y la fiesta llegó a mi Diosos, señores. A los comentarios. Así que pongas que bailar. Y se van a bailar, señores. Marientes. ¿Cuándo esta noche? Sáquenla paquia peste pues. Los Frosty. Réndale. Réndale paquia peste de una vez. La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo a chiquita. La marihuana tuvo un hijito y le pusieron un marihuanito. Y cae en el diablo mayor. Y viene con sus cinco hermanos. Y dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Y cae en el diablo mayor. Y viene con sus cinco hermanos. Y dice que se va a llevar a todos los marihuanos. La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo a chiquita. La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo a chiquita. Y cae en el diablo mayor. Y viene con sus cinco hermanos. Y dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Y viene con sus cinco hermanos. Y dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Corre, corre, cantaba la gana. Cantaba la versa de la marihuana. Corre, corre, cantaba la gana. Cantaba la versa de la marihuana. Marihuana ya no puedo. Ni levantar mi cabeza. Con los ojos retencolorados. Y la boca reseca, reseca. ¡Sígale brincando! ¡Sígale bailando! ¡Así fuera! ¡Premelo a la mancha! ¡Comilio, compañeras! ¡Eso es! ¡Sigue! Dice que soy marihuana. Por los ojos colorados. ¿Será porque traigo sueños? ¿O porque hago marihuana? Dice que soy marihuana. Por los ojos colorados. ¿Será porque traigo sueños? ¿O porque llanto bien marihuana? Corre, corre, cantaba la gana. Cantaba la versa de la marihuana. Corre, corre, cantaba la gana. Cantaba la versa de la marihuana. Marihuana ya no puedo. Ni levantar mi cabeza. Con los ojos riquen colorados. Y la boca reseca, reseca. ¡Échale carnal! ¿Y saben qué son pecas? Así suena el acordeón de Manuel Quezada de Buena Mancha. ¡El estompero de las colonias Guahuila, México! ¡Vamos! 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 Oye, oye, que estaba pedida a ella, compadre, yo no me acordaba. Era a la miche de a ella y la miche le pidió a su fierro. Vámonos, querrón. Vámonos, querrón. Vámonos, querrón. Sí, cómo no. ¡Dose! Ahí ya va, complaciendo para usted. Rápidamente. Un par de ojos, ojos bellos, me han cambiado, la existe. Poder mirarme reflejado en tu sonrisa, de tus corvas, la silueta más perfecta. Ese un adicto francamente, perdido entre tanta gente y no saber que tú existís. Nos cruzamos más de mil veces y nunca mirar al frente solo por igualatría. Hasta que un día... Para mi buena suerte solito encontré el baol, nadie me dijo que existías ni amigos en común. Hoy en mi mundo todo pinta de color azul, tu boca fresca, tu sonrisa y hasta tu actitud. Enamorado de una mujer bella, yo por tenerte bajo mil estrellas. No la me falta si la tengo a ella, a ella. Mucha gracia, se llama ella para ustedes, gracias. La segunda canción, la segunda canción, la segunda canción, gracias. Esa ella para ustedes, que bonito, gracias. Para todos los enamorados. Ese un adicto francamente, perdido entre tanta gente y no saber que tú existís. Ese un adicto francamente, perdido entre tanta gente y no saber que tú existís. Ese un adicto francamente, perdido entre tanta gente y no saber que tú existís. Enamorado de una mujer bella, yo por tenerte bajo mil estrellas. Y nada me falta si la tengo a ella, a ella. Un par de ojos, ojos bellos, me han cambiado mi existencia. Gracias, carnal. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Damas y caballeros, amigos nuestros, en esta noche, este tema no puede faltar. Y yo quiero que saquen los celulares, que graben esta canción y que la dediquen a toda la bola de envidiosos que no vinieron esta noche. Este tema, usted ha hecho un exitazo grande. Gracias por todo el apoyo. A mi gente de San Lorenzo y a Chau, mi jefe, compadre. Por todo el cariño. A la gente de Colombia, a la raza americana de Centro y Sudamérica también presentes. Y a la gente de Houston, Texas. Damas y caballeros, de la inspiración, puño y letra de Poncho Quesada Jr. Se llama el envidioso. Pocas avistades a las más sinceras la llevó en la ley. O con los amigos los que me ayudaron y eso no se arrepentía. Dice fuerte. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es por envidiar. Si estamos en Houston, Texas. Áñame, compadre, un saludazo. Échese un grito. No, 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 no. Si yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y ella vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos caldados Y cuando se ocupe si se ocupa lo que le damos con coño ¿Dónde están cantando fuerte en esta noche? Y es que el envidioso y el envidioso Se bolson amigos pero por la espalda nunca te perdona Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pagar Acuérdense que dijo ¡Echase un grito machino! No hables salido gracias por esta noche Escribidamente Lo hablo visto en 30 generaciones Tus aplausos los llevamos en mi corazón Canciones de cara en su memoria Gracias ¡Ánimo! Voy para adelante y eso va dejando varias ofrendas Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardedos Y en ese último momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito Y no estoy presumiendo ni fanfarro ni aldo ese no es distinto Y no más les aclaro que no soy dejado ya que soy altel Y ese no es corto pero aprovecharme cantando Les digo que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por supuesto Según son amigos pero por la espalda Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pagar Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada ¿Dónde está el lindo, 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 lindo? El amor de nuevo mancha Y mejor que sea se llama Se llama mejor chiquitita ¿Dónde están las mujeres? Porque no supiste que era mi corazón Lo que había en él Porque no Tuviste el valor de ver quién soy Yo no entiendo Escuchando que está tan cerca de ti Solo el ruido, que soy un abogado de desaparecer No voy a llorar y decir que no merezco eso Porque es probable que no merezco Pero no lo quiero, por eso me voy a llorar Me despido de ti y me voy Y qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y arriba la A, cheira Porque sé que me espera alguien mejor Alguien que toque la acordeón Ese que pulsa la sal y hace que salga el sol Y aunque pensé que nunca me iría de ti, que es amor Que bueno de toda la vida, pero No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco Pero no lo quiero y por eso me voy Y qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Y qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me despido de ti y me voy Por ser parte de la historia musica de los canales ¡Oh, oh, oh, oh! Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con las damas, buen amigo, por supuesto Y deportivo te consigo, saliendo para atrás Su destino ya era otro, rolarse en la posición Siempre cumple los caprichos de su buen amigo, poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza Y yo no me le rajó un gallo, así la cuenta francés Respecto mucho a los hombres que no son hombres, lo sé Buen amigo, por eso es que soy un hombre como si viera Y como Rogelio Pérez de Marina Bolión Al equipo no le fallo, me siento comprometido Gracias, gracias Amigo Rogelio Pérez Hasta Marina Bolión, se abran el saludo Gracias Muchas gracias, mi amiga, mi amiga, mi amigo, por eso es el recorrido Está viendo la fiesta, cariñoso con esa La fiesta de hierro Maré, don planes, an่ados y abran la fiesta alí A mí, más o menos Ah, sí A mí, valido Especialmente para ustedes, con todo cariño, benocia Para la gente de Soazua, de Marín Serralbo A por algo, queridaס Toma Rogelio Pérez Állanos, saludos Saludos Hoy hablemos de amor, hoy tomemos licor, no hagamos una fiesta y que no se amanezca. Y te daré mis besitos en mi camioneta para que desde ahorita la tomes en cuenta y dile a tus amigas que ahorita regresas. Quito mi confusión, dame tu corazón, si no tengo una jipeta, traigo una Porsche Celta, si quieres me quito mi tejana negra y pase lo que pase, todo aquí se queda, que sinceramente yo te veo contenta. Quito mi confusión, dame tu corazón, si quieres ir, pero me quedo aquí, te quiero abrazar, te quiero decir que soy un borracho, pero buen muchacho, te beso, te abrazo, también te apapacho, no, también se está, porque ya no aguanto. Y arriba las mujeres, sigamos la que se la tiene todos los queridos, por esto es gracia. Y los dos viejas, con permiso. Todos los amigos, muchas gracias, por ser parte de la historia musical de los carreros viejos, gracias. Hasta la próxima, con permiso, gracias. Arriba Houston, déjame, y arriba la raza mexicana. Saludos, saludos. Vámonos. Arriba México, cabrones, gracias. Gracias, ánimo. Arriba México, cabrones, gracias. Arriba México, cabrones, gracias. Arriba México, cabrones, gracias. ¿Me vale madre? O cabrones, o algo. ¿Quién quiere, me vale madre? Me vale madre, levanten la mano. ¡Cabrón y mago! ¡Cabrón y mago! ¿Cuánto frente? Mira, si querés, me vale madre, cabrón y mago, un pedacillo, un pedacillo. Abre, échale ahí, y pon para arriba. Vamos avanzando. Veremos que la cante todo el mundo en esta noche, ¿ok? Echamos una más. Palacios primero. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. ¿Qué onda? ¿Quién quiere cantar? Me vale madre. Si querés, seguir cantando, échese un grito. y ah y y y y y Madre, estás viendo la conferencia Que tus amigas moción pueda influenciar Y te lo vean como un buen partido Yo mismo ya olvido Te vale más las atenciones que le bailo beso Si ya dejaste que me diera beso Felicidades por tan buena canción Y por tan luchazo ¿Dónde están las mujeres? A mí me vale más Te estaba dando tu imagen Por quererme demostrar Enredándome con ocho Pasando en mi olvido Que tus amigas moción pueda influenciar Que tus amigas moción pueda influenciar Y por tan luchazo Que tus amigas moción pueda influenciar Cuando reciben noticias La mamá De la muchacha pariente Te quería todo, dice Que su índame se abandó Échense un grito a las mujeres Muchas gracias, hermanos Gracias Por lo atrever conmigo Conmigo Con todo gusto Con el otro 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 Ya nos vamos, gracias. Y yo le he aprendido que mientras esté vivo, hay que celebrar, hay que celebrar contigo. Y por eso de vosotros, brindan por las amas, y no nos vamos a vivir. Y yo soy como Dolgabín, nunca he entendido razón, y he sido olvidada. Y mi beso va a morirte, y al perder la vida. Y yo soy como Dolgabín, nunca he entendido razón, y no me he entendido razón. Y yo soy como Dolgabín, nunca he entendido razón. ¿Cómo? Otra vez, otra vez. Y de arriba o de abajo, yo nunca me cago. Y ahora que aquí estoy para, se me viene el pensamiento. Y de los que se fue. Hoy me tomo el trigo, y miro pa'l cielo. Gracias, gracias. Gracias con permiso. Hasta la próxima, no lo hizo. Gracias. Volvemos, vamos, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! 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 Bueno pues se nos esperen mucho a quienes seguimos ustedes El Rodo de León Hoy se presentó como el de Rodo de León Otra banda Y pues este El Rodo de San Pedro Con la Huila Con los dos carnales De ser lo mejor Bendiciones ¡Hombre! 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 ¡Puro San Pedro! ¡Hombre! 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 ¡Pero San Pedro! 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 Con permiso por favor Con permiso por favor Con mis dos carnales porque los amo somos de la ángora ¡Arriba Barrio Viejo! ¡Arriba Barrio Nuevo! ¡Arriba Barrio! Pura Guaeruva ¡Pura guanueva! ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! No se cuente su esposa No se cuente su esposa porque son tres ¿Cuáles son las tuyas? ¡Arriba Barrio! ¡Arriba Barrio! La sexta.